Muchísimas gracias compañeros, continuamos disfrutando de esta maravillosa ciudad. Me encuentro en compañía de Fernando Pinzón, él es gerente de ingeniería de mantenimiento de Palmerola y me encuentro también con David Edo, él es un guía turístico. Vamos a comentar un poco sobre una de las máximas expresiones de arquitectura y arte que hay aquí en Barcelona. Pero antes, una pequeña invitación para toda la población hondureña que se vengan a disfrutar. Ya lo pueden hacer de forma directa desde Palmerola a Barcelona. Fernando, correcto, los invitamos a que tomen este vuelo de forma directa entre el aeropuerto de Palmerola y Barcelona. Aproximadamente nueve horas de vuelo para disfrutar de toda esta arquitectura que tenemos para ver aquí en Barcelona. ¿Cada cuánto va a estar saliendo el vuelo para que toda la gente que ya está interesada, que ya está planeando sus vacaciones para Navidad o para venir a visitar a sus hermanos hondureños aquí en Barcelona, ya pueden reservar su vuelo? Tenemos una frecuencia semanal con una aeronave Airbus 350 que sale los martes desde el aeropuerto de Palmerola. ¿Recomendaciones? Usted ha disfrutado del paseo, del arte, de la cultura, de la gastronomía para todos los hondureños. Usted que lo está viviendo en carne propia. Magnífico, definitivamente es una experiencia que hay que vivir, no esperemos que nos la cuenten, hay que vivirla, todos invitados. Es una experiencia maravillosa, un vuelo supremamente corto, confortable, una atención inigualable de todo el staff de Iberojet, definitivamente genial. Muchísimas gracias Fernando y ahora sí para todos los amantes del arte, estamos en una de las máximas expresiones de arquitectura, nos encontramos en la Casa Batlló. David Edo, guía turístico, quien le va a comentar a toda la población hondureña un poquito de lo que les espera aquí en Barcelona. Aquí estamos en la Casa Batlló, es una casa del año 1904-1908, obra de Antonio Gaudí, nuestro gran arquitecto a nivel mundial. Gaudí copia la naturaleza, se inspira en la anatomía humana, hace unos edificios declarados patrimonio mundial que solo están en Barcelona y que tienen que venir aquí para conocerlos. Aquí vemos los detalles que incluso decoraba las chimeneas de la casa, los puntos menos importantes para él también eran importantes porque hasta las pequeñas cosas pueden ser grandes. Así es, una pequeña invitación y el costo para entrar a esta casa tan maravillosa que es la Casa Batlló para todos los hondureños que ya están alistando su presupuesto. Unos 25 euros. 25 euros y también pueden disfrutar de diferentes paisajes, vista, clima maravilloso, así que que se vengan a disfrutar de Barcelona. Por favor, los esperamos con los brazos abiertos, gracias. Muchísimas gracias y como ustedes ya lo escucharon, los esperamos con los brazos abiertos para que ustedes puedan hacer uso del vuelo directo Palmerola-Barcelona. Todos los hondureños, Barcelona les espera y también si ustedes tienen familiares aquí, pues ya pueden llegar de forma más rápida y eficaz con el nuevo vuelo de Iberojet. Con estas excelentes noticias y estas imágenes increíbles desde Barcelona, compañeros, retorno con ustedes. Bueno, disfrutando y trabajando, así se encuentra Alison desde España con el guía...